Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a un nuevo Face to Face. Soy Víctor Ayora y aunque hace una ola de calor flipante, hoy me pondría una matamanta porque vamos a hablar con Isaac Sánchez, alias Lulogio. Vamos a llamarle. Isaac, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarte por Movistar Expo por un Face to Face. Bienvenido, ¿qué tal estás? Pues aquí estoy, aquí estoy, Face to Face. Me recuerda un poco a la película esa de Nicolas Cage, ¿no? De quitarle la cara, cara a cara. Me acabas de hundir directamente, nada más empezar. ¿Recuerdas la película o no? Sí, sí, sí. Para empezar siempre hacemos preguntas cortas para romper el hielo. La primera que solemos hacer es el nombre real, pero Isaac Sánchez es lo que usas ahora, es tu nombre real, así que pues lo que te voy a preguntar es ¿por qué el cambio del Lulogio a Isaac Sánchez? Pues por, bueno, pues por muchos motivos. El principal es que Lulogio era un nombre artístico de un tipo de contenido, ¿no? De un tipo de personaje, aunque siempre eres tú, aunque sea exagerado, aunque sea en pro de la comedia. Pero sí que es verdad que llegó un punto de vida que quise hacer una inflexión personal y además reencontrar un poco mi propia identidad y quería reforzar mi propia identidad y es simplemente eso. Me encuentro mucho más a gusto siendo Isaac que siendo Lulogio, ¿no? Y Lulogio quizás sería pues la parte de mí pues más cómica, más salvaje, más show, más espectáculo. Pero como ya no hago tanto show, tanto espectáculo y hago un poco más lo que me apetece, pues Isaac. Isaac, ¿dónde naciste? En Badalona, en Badalona, Ciudad Sin Ley. Ciudad Sin Ley, ¿hay muchos youtubers, streamers por allí? Bueno, Badalona es la Florencia del siglo XXI. Auronplay, Juan Magán, Jorge Javier Vázquez, Mireia Belmonte, solo estrellas internacionales. Bueno, sé que Lulogio lo has dejado, o has dejado de utilizar el nombre, pero ¿cómo te salió? ¿Cuál es la historia de ese nombre? Pues era el nombre de un profe que tenía yo cuando era niño. Yo cuando era niño dibujaba cómics de mis colegas de clase y los llamaba los alummanes. Yo dibujaba pues aventuras de superhéroes. Claro, yo había leído Spiderman, Superman, pues alumno superhéroe en mi cabeza era alumman. Yo dibujaba los alummanes y tenía un villano, y el villano estaba inspirado en mi profe de matemáticas, que se llamaba Eulogio, pero que en catalán le decíamos Leulogio, y un día un chaval dijo, Leulogio, así como en coña, y ya se quedó con el mote de Leulogio. Entonces, cuando me abrí el canal de YouTube, yo probé varios nombres, en plan, pues, Mr. Y32, Extreme Badaloner 28K. Pero pensé, mira, nadie va a tener lowlogio porque es demasiado peculiar. Y me lo puse un poco sin querer, tampoco es que quisiera llamarme así en un principio. Luego, claro, se apodera de ti el mote. Pero en un principio era por poner, claro, yo cuando abrí YouTube, es que no existía ni siquiera la posibilidad de ser YouTuber. Tú te ponías un nombre porque necesitabas un nombre para abrir una cuenta que no estuviera cogido, pero yo en ningún caso esperaba ser conocido así. Y fue pura casualidad. Lo bueno es que te puedes llamar lowlogio con 50 años y no pasa nada. Pero Extreme Badaloner 38K con 45 años ya huele raro. Totalmente de acuerdo. Isaac, ¿a qué se ha hablado de colegio o de profesores, por lo menos? ¿Qué estudiaste? Estudié, bueno, estudié la EGB. Yo soy de la EGB. Y estudié Bellas Artes. Lo mío siempre fue la vena artística y fue lo que estudié, lo que más me interesaba en el mundo era transmitir a través de los dibujos y de los cómics y de la pintura desde bien pequeñito. Eso sí, mi época de estudiante, digamos, la EGB y la ESO, que me pilló la ESO. Te pilló la ESO, sí. A media... Me pilló a mitad de... Yo soñaba con hacer octavo de EGB porque eran los mayores. Y de repente me tiró la reforma y me encontraba haciéndola ESO y nunca llegué a hacer octavo. Octavo era como los grandes, los mayores. Sí, sí, sí. Y era muy mal estudiante, debo decir. Hasta que me di cuenta de que hacía falta estudiar, era muy mal estudiante. Yo al revés. Yo sí que hice EGB y hice octavo. Y ahí, a partir de octavo, fue cuando empecé a bajar. Me costó muchísimo seguir, pero pude hacerlo, por lo menos. Bueno, pues yo no tuve esa oportunidad de ser mayor. De ser de los mayores de octavo. Yo sí, yo sí. Yo hice bachillerato incluso. O sea, el ESO no lo pillé. O sea, ¿cómo te definirías personalmente? Ostras, cómo me definirías... Claro, está muy feo definirse a sí mismo, ¿no? ¿Cómo encuentras la forma de hacerlo sin que parezca que... Sin que sea falsa humildad y sin que tampoco parezcas un cretino? Bueno, pues no sé, me definiría como una persona que... Alguien a quien le apasiona transmitir cosas. Es que en mi vida yo creo que todo lo que he hecho, ya sea con el humor o con los dibujos, parte de una pasión, de una necesidad de transmitir emociones. Ya sea la risa, ya sea la pena, ya sea el asombro. Y a pesar de que soy muy solitario, porque soy una persona muy solitaria, muy de cueva, muy de... Necesito muchas veces estar solo. Me encanta transmitir a cuantas más personas mejor y conectar y comunicar con los demás. Podríamos decir que soy un solitario social, por así decirlo. No sé qué hubiera sido de mí. Sí puede ser. Sí, es algo común, te decía, de streamers, de artistas, que suelen ser como muy solitarios. No todos, imagino, pero sí que se suele decir eso, ¿no? Que los artistas son solitarios, sobre todo streamers, youtubers, que se meten ahí en su habitación y... Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, eso combina con una necesidad y con una pasión por comunicar. Sí, sí, sí. Que parece que es contradictorio, ¿no? Sí. Porque es en plan, dejadme solo, pero yo, mi pasión y mi ilusión es comunicar con mucha gente. Eso es, eso es. Es contradictorio, de hecho, sí, sí. Pero me gusta, oye, eso es una forma de vivir que... Y ya por último, para terminar este bloque, bueno, faltan dos preguntitas. ¿Tienes un streamer favorito? Ay, pues no te sabría decir. O youtuber, si quieres. Streamer, ¿eh? En plan de directo. O youtuber, o youtuber, un creador de contenido favorito. Hombre, pues mira, te voy a decir que outconsumer, porque es el mejor, sin más. El mejor, sí. Y ya está, y porque le quiero mucho. Muy bien, muy bien. Oye, y ahora sí, para terminar, recomiéndame una canción, una película y una serie. Uy, una canción. Vale. Una canción, diría que My Way de Frank Sinatra. Diría que esa. Sí. ¿Una película? ¿Una película? Sí. Una película, joder. Claro, el problema es que me gustan tantas que me cuesta elegir siempre una. O tu favorita o la última que has visto que has dicho esta es que no será Morbius, seguramente. No, Morbius no sería. Bienvenido Mr. Marshall, me parece una obra de arte. ¿Película? Serie, serie, serie. Bueno, pues yo ahora mismo estoy con The Voice, que estoy flipando. Así que The Voice. The Voice. Me parece que está superando ese día a día. Lo primero que solemos preguntar es cómo te está yendo el 2022, que ya estamos ya en mitad del año. ¿Qué tal te está yendo? Pues está siendo un año bastante ajetreado. Fíjate, los primeros meses de 2022 los pasé encerrado y dibujando y prácticamente alienado de todo. Y porque estaba terminando una obra que había estado dos años preparándola, así que me encapsulé mucho. Y de repente es todo lo contrario. De repente es salir, viajar, presentar, colaborar con un sitio, con otro y estoy que no paro un día en casa. Entonces, de momento, el 2022 me está pareciendo incoherente porque me he pasado la mitad encerrado en una habitación trabajando sin saber nada del mundo y ahora de momento estoy que no paro de moverme y de agitarme. Así que está siendo inconsistente para mí el 2022. Inconsistente. Bueno. Pero que sea por eso. Que sea porque... No, pero muy satisfactorio. Muy satisfactorio porque estoy haciendo lo que quiero. Eso es, eso es. Que es lo que no todos podemos hacer y lo que nos molaría a todos, claro, por supuesto. Bueno, en Movistar eSports hablamos de videojuegos, por supuesto. ¿Cuándo empezaste a... ¿Te acuerdas cuándo empezaste a jugar a un videojuego? ¿O tu primer videojuego? Por supuesto. Mira, mi primer videojuego... Bueno, el primer videojuego que recuerdo con cariño es Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Bueno, bueno. Voy a jugarlo. Que lo jugué, claro, a esa aventura gráfica que muchos consideran que es la auténtica cuarta película de Indiana Jones. La única. Eso... Claro, la única. La otra cuarta no existe. Porque es que el guión de ese juego es magnífico y las resoluciones a los conflictos son maravillosas. De hecho, tanto me gustó que hace poco lo volví a jugar. En plan, voy a volverlo a jugar. Quiero volver a... Y la experiencia me resultó gratificante de nuevo. Así que ese sería mi primer gran impacto con el mundo de los videojuegos. Sí, tienes un género favorito de videojuego que digas... Bueno, hemos hablado de Indiana Jones, que es aventura gráfica, que ahora mismo no es el género más conocido o más mainstream, vamos a decir. Pero tienes un género favorito que digas... Este es mi juego... O sea, salga el juego que salga, ese me voy a probar porque es de subshooter, es de una aventura, es un... No sé, lo que tú veas. Los shooters... Mira, los shooters no me gustan en general. Me aburren un poco los shooters. No me veo mucho jugando a shooters. Cuando he probado algunos, me mareo un poco y todo. Me da mareo. Pero supongo que mi género favorito, si es un género en sí, es el Souls. No todos los juegos tipo Souls, que no solo está la saga de Souls y de Bloodborne, todo esto, sino que hay juegos que tienen como esa estética o esas mecánicas similares, a mí es lo que me mola. Espadazos, bosses y fantasía. Es lo que más me flipa. Aunque sean súper complicados, ¿o prefieres que sean así? Yo quiero que sean complicados. A mí me gusta que sean complicados. Me parece que es parte de la idiosincrasia de estas aventuras. Pero que sean complicados, pero que sean justos. A mí me gusta que pongan un reto, pero que ese reto, al final, yo consiga, a través del aprendizaje o de la habilidad, o de ser un cabezón, superarlo de una forma justa, que no sean juegos trampa. Y a mí es que, claro, a mí me tienen que picar mucho para engancharme a un juego. Necesito retos. Eso es verdad. Luego no soy tan buen jugador. Luego soy un jugador regulero. No soy muy diestro. No tengo grandes skills. Sin embargo, me gusta que me pongan reto. Y bueno, a lo mejor me vas a decir Indiana Jones. Pero yo me gusta preguntar a los invitados que pasan por el Face to Face si tienen un momento favorito de los videojuegos. Un momento que le haya llegado al alma, al corazón, que le haya tocado de verdad. Hay muchos. Hay muchísimos. Hay muchos, muchos, muchos. Pero quizá te diría que el momento en el que llevas a Ellie en brazos en The Last of Us al final del juego, por algún motivo, no sé si me pilló en una época sensible o lo que fuera, aunque me metí mucho en la historia, pero esa huida final del hospital con todo lo que conlleva esa decisión de Joel, esa contradicción tan humana, ese que haría yo en su lugar, me marcó muchísimo, muchísimo. Me dejó varios días pensando. Salvo a la que puede ser mi hija, que no lo es, pero la quiero como una hija, pero condeno a la humanidad. Claro, me dejó muy impactado, muy impactado. Me pareció muy humano. Y un momento que descartarías de los videojuegos, ¿te gustó? ¿Que descartarías? Sí, que no te, emocionalmente, que no te gustó, yo que sé, o que odias de un videojuego. Mira, yo descartaría de todos los videojuegos las lootboxes. Vale. Me parecen, me parecen enfermizas. Y además, es que, es que realmente es generar una adicción a la suerte y no veo yo ahí, no veo nada positivo en ello, no veo nada que rascar en generar una adicción a algo que depende de azar. Esto en los casinos y en todas partes está mal visto. Pues también tendríamos que empezar también a destacar lo mal que está en los videojuegos. Además, estábamos hablando hace poquito, hoy mismo en la redacción hablábamos de eso, de las lootboxes y cómo en los juegos para móviles están como muy extendidas, sobre todo en los juegos para móviles, obviamente también en consolas, en PC, pero como que los juegos para móviles tienen más acceso quizás a los niños incluso, o sea, es horrible, no sé, sí que es verdad que deberían descartar o deberían regularse por lo menos. Desde luego, desde luego, pero si por mí fuera las quitaba y que el juego fuera puramente el propio juego que tenía recompensas por jugar o por conseguir desbloquear cosas, pero es que además es como un gancho, en plan, si quieres conseguir esto más rápido, paga, uf, 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 uf. Para que estás en Twitch o bueno. Últimamente no has estado en muchos directos, ¿verdad? No, precisamente por lo que te decía, de que, exacto, he estado muy metido en mi trabajo. Eso es. Pero en tu época de Twitch, ¿con qué videojuego te has pasado mejor? Porque sí que has jugado alguno a alguno. Mira, de mi época de Twitch tengo muy buen recuerdo del Hollow Knight, lo pasé genial jugando al Hollow Knight, pero el recuerdo imborrable que tengo jugando a Twitch a un videojuego es con Doki Doki Literature Club. ¿Sabes cuál es? No, o sea, me ha quedado que no sé cuál es ahora mismo. ¿No conoces Doki Doki Literature Club? No, no lo conozco. Club de literatura Doki Doki. Es un juego que me dijeron juégalo en directo tal y cual y lo empecé a jugar y yo estaba ya de los nervios porque es un juego que te machaca mentalmente de una forma que no ves venir. Y a priori va de un chico que se mete en un club de literatura femenino y empieza a hablar con las chicas y es como de típico juego romántico de jugar un poco a tontear. No es sexual, es como de romances. Y dices, bueno, y es todo de leer y de ahora vamos aquí a tomar un batido a no sé dónde y estás como ok y llega un punto llega un punto en que la trama empieza a dar unos giros de metajuego pero de metajuego que yo en mi vida he visto algo así y no he flipado tanto en mi existencia. O sea, terminé ese juego y es como vale, mira, necesito un mes de vacaciones porque juega al metajuego al ser consciente de que es un juego y de que tú eres un jugador y de todas las posibilidades que hay al respecto que no son solo dentro del juego sino también fuera del juego que te rompe todos los esquemas. Me pareció súper impactante. Eso sí, antes de llegar a esa revelación y a ese esquema de juego tan impactante tienes que pasar por tres horas de te invito a un café en la... ¿sabes? Y cuando ya estás desesperado es cuando empieza la genialidad. Ah, vale, vale. O sea, que hay que desesperarse primero. Vale. De todas formas me lo voy a apuntar para darlo en tiento a ver qué tal. Claro. ¿Cómo y por qué empezaste a crear contenido en YouTube? Aquellos... Vamos a irnos un poquito ahora para atrás. Bueno, yo empecé en YouTube... Claro, lo que te decía un poco antes cuando empecé en YouTube todo eso era campo. Todo eso era terreno por abonar. Y no existía ni siquiera el oficio de YouTuber ni de Twitcher ni de streamer ni de nada que acabase en Air. Nada que acabase en Air existía. Y yo subía vídeos por los colegas. A mí me apetecía hacer parodias, hacer coñas, hacer cualquier tipo de vídeo de cachondeo y lo subí a YouTube para compartirlo con mis colegas del barrio, del pueblo de Martorey de aquel entonces y poco más. Hasta que se fue extendiendo un poco el contenido que subía y de repente me escribían de Teruel o me escribían de Sudamérica y me daba cuenta de que no sabía cómo pero había conseguido un efecto viral que en aquel entonces era descabellado. Hoy día parece que sea más natural, más normal pero bueno, aún así es muy complicado pero en aquel entonces no te puedes ni imaginar lo complicado que era que tú subieras algo en tu casa y que llegase a México. Eso era absolutamente increíble. y fue por hacer vídeos para los amigos. Y ahora te has reinventado como Isaac Sánchez o eres el mismo loologio que eras antes. O sea, quiero decir, ¿te muestras cómo eres de verdad ahora o siempre has sido de verdad creando contenido? A ver, yo creo que mi parte de loologio es mi yo showman. porque al final no es lo mismo estar con tus amigos o con tu familia o con tu pareja que no vas a estar pegando gritos y diciendo ¡I'm a think this way of the world! Claro, estás ahí, sería raro pero claro, en aquel entonces yo pues entendía que lo gracioso era pues hacer show, crear pues ciertas sensaciones hilarantes y eso, mucho espectáculo, mucho show y yo creo que la diferencia simplemente es mi vertiente más de show, más de espectáculo, más de coña, que al final es una exageración de ti mismo pero sí que es, sí que tiene mucho, al menos en mi caso tenía mucho de interpretación, en algunos casos más, en algunos casos menos, pero tenía mucho de interpretación y sí, era el mismo pero obviamente es que ten en cuenta una cosa, han pasado 10 años o 12, nada más, eso. nadie es el mismo 12 años después de nada. Totalmente así. Entonces, y también me pasa una cosa que ahora que me dedico más a lo que me gusta como que me he reencontrado más con mi identidad más personal, más íntima y me siento muy cómodo en ella, así que sí que supongo que somos diferentes. Se podría hacer hoy en día ¿se podría hacer hoy en día algo como el eulogio en la plataforma, en cualquier plataforma, da igual, elige una, ¿se podría hacer algo similar o estamos en una época que a lo mejor no se ve tan bien? Yo creo que sí, yo creo que sí, si no ya me estarían sacando los vídeos, quiero decir, si fueran vídeos absolutamente inadmisibles, estoy seguro de que me los pondrían cada día en Twitter y me pondrían mira este vídeo que estás aquí diciendo pero, primero, yo creo que nunca fui, fui provocador muchas veces pero que nunca, nunca hubo una intención más allá de hacer, de pasar un buen rato y creo que la ironía subyacente detrás de las cosas que subía pues es obvia, creo que no deja lugar a dudas. Por ejemplo, puedes pensar en la batamanta que empieza con abra cadabra, tápate guarra y tú puedes decir pues qué pensamiento más machista, más inadmisible, pero en realidad se entiende perfectamente que lo que estoy haciendo es parodiar a un anuncio que te trata de esa forma, que no soy yo diciéndole a nadie eso. Entonces, yo creo que sí, yo creo que hoy podría subir esas cosas, no veo por qué no. Otra cosa es que a lo mejor en el contexto pues cuajen más o menos, pero te digo una cosa, no creo que realmente no creo que estemos tan sometidos hoy día a lo políticamente correcto, simplemente estamos más expuestos a que alguien te diga pues no me ha gustado, pues vale, pues tú eres, tienes que ser consecuente si subes algo, pues ser consecuente a quien pueda gustar más o menos. Claro. ¿Y qué haces hoy en día? ¿Qué hace Isaac Sánchez hoy en día? Cuéntame un poquito a qué te dedicas que ya lo sabemos todo pero bueno, has sacado una novela ahora, haces Twitch, haces Amazon también, haces algún programita. Sí, 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 bueno, como dices, estoy colaborando con Prime Video en un programita que hacemos ahí que se llama Raideos y Mazmorras donde estoy muy a gusto con mis compis Maya y Revenant y la verdad es que hemos creado ahí un huequito en el que me siento muy cómodo y siento que sacamos unos programas muy divertidos. Pero aparte de eso, mi principal tarea es dibujar cómics. Dibujar cómics es lo que siempre he querido hacer. Hace ya cinco o seis años, seis años, que decidí dedicar la mayor parte de mi tiempo a dibujar porque si no me veía que llegaría a un punto en mi vida en que ya sería demasiado tarde y tenía que intentarlo y me estaba yendo súper bien no solo en cuanto a ventas sino también en cuanto a críticas y siento que estoy en mi lugar. Siento que estoy donde siempre tenía que estar soñando cada día con crecer y con ser un autor más reconocido y mejor y que llegue a más gente y esas son mis metas. Ser el mejor autor posible. Una buena meta. Cuéntame, ¿cómo te va tu última novela? ¿Qué tal? ¿Estás firmando libros? ¿Sigues firmando? ¿Cómo está yendo? Una acogida alucinante, ¿no? Alucinante. Absolutamente desproporcionada. No solo en cuanto a ventas porque la primera edición se agotó a los tres días de salir cosa con la que no contábamos porque ya se hizo una tirada grande pues pensando que tendría buena acogida pero es que a los tres días estaba agotada. Y luego las críticas son tan auténticas o sea, tantas personas que me están escribiendo. Cada día me llega un mensaje por Instagram por Twitter o por WhatsApp de alguien más cercano que me comentan que están emocionados que gracias por esa obra que les ha llevado a sitios donde hacía mucho que no estaban. La acogida emocional y el sentimiento con el que estoy conectando con el lector está siendo simplemente abrumador. Además cuenta una historia no sé si personal pero sí basada en ti. Sí, sí, sí. Sí, habla del lugar donde crecí. Yo crecí en un restaurante bueno, la novela gráfica se llama Baños Pleamar y es el nombre del restaurante donde crecí. Yo crecí en un restaurante a la vera de la playa en Badalona en los años 90 es un contexto muy particular y ahí es donde crecí y siempre sentí que en ese lugar donde se daban tantas historias todos los días y la propia historia de mi familia de cómo levantaron eso de los conflictos que hay cuando siempre hay conflictos familiares pero más si depende nuestro negocio y nuestro sustento de un proyecto común y siempre sentí que había una historia de contar ahí yo soy uno de los personajes que pululan por esa historia pero en realidad es la historia de ese sitio tan especial y tan repleto de historias y además que tuvo un trágico desenlace en el lugar tuvo un trágico final que siempre quise contar. Vale, entonces no lo cuentas ahora porque sería spoiler ¿no? Imagino Sería bastante spoiler Vale, vale pues no no te lo voy a pedir entonces lo voy a leer y ahí ya pues lo veo como fue el desenlace Espero, espero lágrimas estoy recaudando lágrimas y espero, espero lágrimas Vale, te mandaré un mensajito por Twitter o así y te cuento qué tal me ha parecido Volviendo a redes o a creación de contenido ¿has valorado o cómo ves crear contenido en plataformas como TikTok que ahora son tan populares? Pues sí que lo he valorado pero si lo hiciera sería de cosas que me gustaron a mí no, nunca claro, es que uno entra en TikTok o en algunas plataformas similares y lo primero que piensa es voy a hacer algo que se ajuste a lo que está de moda o a lo que o a lo que funciona en la plataforma y como yo nunca he funcionado así si subiera cosas a TikTok seguramente sería dibujando un boceto de alguna cosa o haciendo una reflexión sobre algo sin ninguna intención más allá que la de comunicarme como te decía antes y estar un poco presente pero pero también me pasa que me cuesta entrar en TikTok porque no entiendo muy bien cómo funciona o sea ya estoy muy boomer para estas cosas y literalmente no entiendo o sea no entiendo cómo funciona me lo han explicado muchas veces pero para editar o sea sé subir un vídeo a pelo pero esas ediciones con músicas con no sé qué con cositas yo no sé yo ahí me pierdo ya ahí me veo absolutamente boomer e incapaz me siento como mi madre cuando no sabe desbloquear el pin del móvil y se queda ahí como bloqueada pues yo igual yo creo que estaría igual yo no lo he intentado tengo TikTok pero solo para seguir a gente y pasar tiempo que eso te mueres ahí pasando horas pero que no subir creo que no no sería capaz creo creo oye volviendo a YouTube cuando hablamos de ti ya le hemos hablado un poquito pero si hablamos de Rubius o Willyrex se suele decir mira los padres de YouTube porque son los que más que la gente conoce así porque son muy y siguen activos todavía pero cuando ves a uno de ellos piensas yo soy tu padre o sea dirías un poco sí un poco sí sí bueno sí sí realmente sí pero como como tampoco sí que es verdad que además muchos creo que me tratan con o me tienen una consideración similar un cariño así como paternal sí que es cierto algunos de ellos no tanto algunos sí pero bueno tampoco es una cuestión si te digo la verdad como en YouTube para mí siempre fue un divertimento y una etapa y un paréntesis muy estrambótico en mi carrera no me siento tampoco ni padre ni nada de YouTube siento que soy alguien que pasó por ahí e incluso cuando estaba ahí muchas veces y tengo algún vídeo subido al respecto y me encontraba en eventos con más youtubers y tal me sentía un poco fuera de lugar si te digo la verdad me sentía un poco desubicado así que bueno no sé si soy papi 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 chulo pero pero sí que claro obviamente sí que fui de los primeros que empezaron a a menear un poco la olla y bueno no sé realmente no sé si fue la batamanta tu primer hit o el porque al mismo más o menos sí el más conocido por lo menos a mí me gustaría saber cómo nació en tu mente todo eso cómo nació en tu mente crear las parodias de anuncios la batamanta el paginator todo esto que creaste es es muy aventurado considerar que es eso germinó de algún modo en mi mente yo no pensaba quiero saberlo si fue improvisado y te salió obviamente obviamente fue sentarme ver ese anuncio en inglés en una página que no sé ni qué página era y decir que gracia estarme 15 minutos doblandolo y subirlo en plan jaja la risa sin más o sea no hay ningún tipo de reflexión bueno sí que hay una reflexión que igual es más intrínseca que no es del propio momento sino que es más general que siempre me ha parecido ridículo cómo la publicidad trata al consumidor y siempre me ha parecido que el mundo de la publicidad y especialmente el de la teletienda pues tiene un lenguaje en el que te trata de imbécil pero más allá de eso que es algo que ya arrastro conmigo nada fue ponerme a decir jaja la risa espérate y me puse a hacer ahí la coña no tiene más misterio y así todo lo que he hecho todo lo que he hecho siempre ha sido jaja vamos a subir esto y muchas veces me decían y por qué no haces más de esto o vuelves a hacer esto y he cambiado muchas veces de contenido y tal porque igual es un mal ejemplo pero siempre he hecho lo que me apetecía sin más entonces aquí también metemos a las críticas antes hemos hablado antes de empezar la entrevista de que yo te he comentado que particularmente lo que me gustaba del eulogio eran las críticas de cine yo vamos yo me desternillaba es que me eran súper graciosas las críticas me estás diciendo que son igual improvisadas que era dar a grabar y empezar a hablar de la película y lo que fuera ojo ojo no porque ahí claro es que yo como tengo una pasión especial por el arte de contar historias ya sea en cine o cualquier medio cuando me irrito con una peli soy muy concienzudo no es que me escriba el guión pero sí que me hago apuntes de todo lo que no me ha gustado y me hago una lista de todo lo que quiero comentar entonces no es que tenga el guión escrito filparranda que diríamos en catalán paso a paso pero sí que tengo una una buena lista de esto 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 y voy parando la película y diciendo ajá y le doy a pausa ajá otra cosa y eso sí que lo hago eso sí que es verdad ¿crees que las críticas de cine que has hecho recientemente que has hecho algunas como Morbius o bueno no sé si Star Wars también me parece que has hecho ¿has servido para volverte a ponerte del candelero y por ejemplo que salga de Amazon Prime y todo esto? no no ni mucho menos no fíjate que llevo o sea paré de hacer cositas porque me puse a tope con el cómic en noviembre en noviembre o sea ya son muchos meses y y dejé de hacer directos y vídeos solo he subido uno y porque Morbius ya era demasiado como para no subirlo pero en absoluto en absoluto de hecho me han llamado en esa época en la que no he hecho nada me han propuesto más trabajos y más colaboraciones que a lo mejor en años en los que no paraba de subir contenido y de hacer cosas no lo sé no lo sé es que nunca se sabe con estas cosas con este medio de la farandola con este medio de la comunicación nunca sabes en qué momento caes en gracia y te empiezan a considerar más para un curro o para una colaboración o para representar algo y cuando y cuando dejas de ser interesante y en mi caso realmente es algo además es lo que he pensado justo estos meses que además yo decía quiero estar concentrado tal y cual me decían oye colabora con Disney en esto oye Amazon te ha llamado para tal y yo encantado claro porque siempre siempre a uno le gusta que cuenten con él para estas para estas producciones pero no 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 ha coincidido precisamente con el tema de subir vídeos que curioso sí oye está bien que se acuerdan de ti siempre es bueno es muy bueno ¿cómo te definirías actualmente no tú sino ¿cómo defines tu momento actuar en Twitch? porque bueno ya hemos hablado que has estado parado mucho tiempo por temas de tus libros novelas ¿cómo definirías tu momento actuar en Twitch? pues muy tranquilo para mí Twitch es un remanso de paz sí fíjate que lo encuentro mucho menos tóxico que YouTube y y el tema de tener ahí creada una comunidad un grupo de gente con la que charlas y ahora que ya estoy recuperando un poquito los directos porque ya tengo algo más de tiempo me siento muy cómodo la palabra sería comodidad tranquilidad luego que te dé más dinero o menos para mí es secundario siempre lo ha sido en mi vida nunca ha sido algo primario en mis objetivos lo interesante para mí es esa comunidad y ese buen rollo que se crea en el que yo hago compañía a quien está ahí pero es que pero la gente que está ahí también me hace compañía a mí así que que solo puedo definirlo como tranquilidad te lo he escuchado muchas veces cuando te he seguido en directo o te he leído en alguna entrevista has dicho que Twitch es un poco para que me acompañe mientras estoy trabajando o es así o para desconectar un ratito estás todo el día tal yo suelo conectarme por las noches y es que ceno y me pongo a charlar un rato y estoy la mar de a gusto bueno tenemos un mensaje es alguien que nos ha querido dejar un mensaje ¿vale? también se nos hemos propuesto ok vamos a ver que nos cuentan uy ¿qué significa Loulogio o como ahora quiere que le llamen Isaac Sánchez se ha inventado ese nombre ¿qué significa para mí? pues bueno lo primero obviamente un amigo y después a nivel profesional creo que he aprendido mucho de él y creo también que cuando estamos juntos los dos somos mejores creo que nos retroalimentamos y que sacamos cosas buenas del otro y eso para mí es un privilegio y me hace estar muy orgulloso porque yo lo considero alguien con muchísimo talento y en algunas cosas incluso un genio y por lo tanto yo poder aportar para que él sea mejor cuando hemos hecho cosas juntos pues es como digo un orgullo podríamos decir que somos el Messi y el Cristiano Ronaldo él es Cristiano Ronaldo porque tiene pregúntale pregúntale tiene como algo raro con Cristiano Ronaldo él es Cristiano yo soy Messi y nos ayudamos y bueno por último Isaac como quieres que te llamen ahora podrías haber hecho este vídeo para mí me entrevistaron a mí te pidieron lo mismo yo he encontrado el tiempo para hacerlo yo que tengo dos hijos y un trabajo de verdad no pintar monas he encontrado el tiempo para hacerlo y tú no ahí lo dejo que la gente lo sepa en fin hasta luego bueno qué vergüenza es verdad no queremos presionarte no queremos presionarte de nada de eso entendimos entendimos que con todo el lío que tenías no podías saber mucho y ya está no 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 si seguramente podría haber sacado obviamente 10 minutos para grabarlo pero es que tengo la cabeza siempre en otro lado y me supo muy mal de hecho luego ya fue como ah que ya le han hecho la entrevista y no le envié el vídeo otra vez he vuelto a fallar bueno pues oye Rock está en lo cierto he aprendido muchísimo de él y para mí es un es un gran referente profesional y personal es de esas personas que que es de esas personas que en algunos momentos críticos me pregunto qué haría Rock en mi lugar ¿sabes? porque siento que que yo soy una persona y lo que decía tiene toda la razón nos complementamos muy bien porque yo soy una persona muy visceral muy todo lo vivo de una forma pues muy de sangre muy de tripas y y él también pero él eh tiene una capacidad eh para para lidiar con con el entorno y con las con las gentes eh que me parece enviable y que me parece algo de lo que de lo que ha aprendido un montón y y supongo que él ha aprendido de mí también en otras cosas eh que no sé en cuáles en alguna habrá aprendido cosas de mí no sé igual igual en en mis en en no ser como yo pero pero sí que es verdad que nos complementamos muy bien ¿qué tienes contra el cristiano? no tengo nada en contra del cristiano de hecho lo que tenemos es una coña y es que eh nos solo a Rock cuando lo tengo ¿sabes lo típico que te envías gifs en whatsapp o en twitter te envías gifs como para responder algo siempre es un gif de Cristiano Ronaldo es una coña interna y es como que siempre le respondo con gifs de Cristiano Ronaldo porque Cristiano Ronaldo tiene gifs con todas las actitudes lo tienes triste lo tienes enfadado lo tienes contento lo tienes brindando entonces eh me parece que es un emote para mí es un emote habéis hecho muchas cosas los dos juntos muchísimas cosas sí 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 la primera que hicimos juntos ni siquiera ni siquiera se publicó que era una cosa que hacíamos para una productora llamada Zopa que teníamos que hacer un que grabar un programa de videojuegos donde yo literalmente no sabía cómo se cogía el mando de la consola porque la última consola que había tocado era la Super Nintendo o sea no tenía ni idea no sabía ni cómo se encendía la consola me parecía un misterio y y aquello al final no salió pero sí que empezamos ya pues a colaborar y en esa misma productora luego estuvimos en televisión que fue donde creo que 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 hicimos más migas y que nos hicimos un poco más fuertes y y ahí pues ya ha sido un poco que siempre que hemos podido hemos coincidido de hecho mira para Rock ojo este este pasado sábado estuve en Valencia y me regalaron esto ¿vale? que es la máscara del padre de Dark Souls y tengo otra igual me han dado dos porque la chica que las hace que se llama Chey Chey Props Chey Chey Cosplay la chica que las hace me dijo me dio dos tengo otra igual allí guardada y me dijo una para ti y otra para Rock o sea que hay mucha gente que nos que nos trata ya como exacto sí es que yo creo que no hay un dúo igual ¿no? en en YouTube así o en el mundo de la creación de contenido como All Consumer y Rock yo creo no sé es un poco una resistencia por ejemplo si hubiese ido juntos entrevistado juntos también es verdad cualquier excusa para juntarnos nos parece nos parece siempre ideal y en el vídeo nos complementamos muy bien que esta vez ahí aquel anuncio que hizo no sé si fue en Navidad me parece hace un par de años creo que fue sí, es cierto que hacíamos como de como de antes todo esto era campo sí, sí ¿volveréis a hacer algo juntos? ¿tenéis pensado? pues seguramente la vida siempre tiende a juntarnos el problema es que ahora vivimos muy lejos estando yo en Madrid y él allí en Barcelona en Terrassa pues pues se complica mucho Rock en la entrevista que le hice dijo sin pestañear en un segundo que eras le pregunté si tenía un mejor amigo en el mundo del streamer o en Twitch dijo sin pestañear tu nombre o sea no dudó ni un segundo tú igual ¿no? me imagino por supuesto por supuesto yo es que es que le quiero muchísimo y siento una conexión una conexión con Rock que es que es muy especial desde luego sí, sí no tengo no tengo con nadie en este mundillo conectado como con Rock oye ¿qué rescatarías de esa época de la Fiesta Suprema o todo eso que lo harías en la actualidad? hombre pues la verdad es que aunque fue una época complicada y dura en algunos sentidos porque era entrar en un medio que se nos escapaba mucho de las manos todo lo que significa pues trabajar con un equipo tan grande de personas con tantos especialistas que cada uno tiene su labor y que todos reman juntos para que salga adelante un producto que va a ser emitido por televisión con todo lo que ello implica en cuanto a inversión de presupuesto y de tiempo y de platos claro era realmente era complicado de gestionar al principio aunque enseguida estábamos como en casa porque hicimos muy buena piña aprendí a valorar las pequeñas las pequeñas cosas que uno no valora cuando cuando uno es youtuber pues se pone un foco se pone un fondo y a tirar pero cuando aprendes de un técnico de luces de verdad de un decorador de verdad te das cuenta de todo el trabajo y todo el esfuerzo que hay detrás de algunas producciones que se nos pasan por alto y aprendí muchísimo el valor del trabajo con profesionales y con un equipo de personas que intenta dar lo mejor de sí mismas en sus parcelas y también aprendí a memorizar ¿por qué? porque no teníamos teleprompter y nos teníamos que aprender el programa de memoria lo cual era una locura nos aprendíamos el guión y lo recitábamos además teníamos que ser bastante precisos porque de eso dependía la realización porque ya salía como un churro realizado del programa aunque no era en directo sí que lo iban realizando en directo un poquito o lo intentaban ajustar y aprendí a memorizar como vamos como un auténtico animal textos de dos páginas como si fuera vamos como si no fuera nada y a soltarlos ¿harías otra vez Fiesta Suprema? ¿harías televisión? claro claro todo es un aprendizaje y todo es una experiencia y todo y todo suma ya te digo que hubo momentos malos hubo momentos en los que incluso yo estaba enfadado porque no salían las cosas como podrían haber salido y también porque creo que fue una época en la que no tocaba eso aún y yo te digo una cosa hoy día me da la sensación de que hubiera cuajado de una forma diferente pero no, no cambiaría cosas ¿tú has visto el meme este del chico al que le dicen ¿tú volverías a cuatro años en el pasado? y dice ¿a son de qué? sí y está como dice ¿a son de qué? sí no cambiaría nada ahí me dicen cambiarías cosas ¿a son de qué? ¿pa hablar con quién? lo he visto sí que lo he visto te lo he escuchado decir muchas veces que a raíz de la diabetes te encuentras incluso mejor ahora de salud que antes es una forma de llevarlo de llevarlo claro a ti te dicen tienes una enfermedad crónica toda tu vida vas a depender o sea tu cuerpo por lo que sea es una sensación muy extraña tu cuerpo se ha averiado tu cuerpo se ha estropeado y ha decidido que no va a generar insulina ha decidido que no que eso y eso puede derivar en todo tipo de problemas a largo plazo o a corto plazo según como se dé la cosa y tu vida corre peligro constantemente porque tu cuerpo te boicotea es una sensación muy extraña que tu propio cuerpo esté haciendo algo para acabar contigo porque lo que va a hacer esa reacción de tu cuerpo es acabar contigo eventualmente entonces tienes la opción de decir pues bueno pues bajo los brazos y qué mierda y bueno pues nada pues lo llevo a medias o lo llevo con resignación o puedes decir vale entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que comer bien tengo que ejercitarme y tengo que tener una vida saludable ¿qué pasa cuando tomas todas estas decisiones? porque estás mejor que antes porque antes de tener diabetes comía mal no me ejercitaba y tenía una vida poco saludable en muchos sentidos no solo en el sentido físico y y realmente de repente me doy cuenta de que gracias por así decirlo a la diabetes estoy mucho mejor que antes de tener diabetes y es un enfoque que yo creo que es el más constructivo posible dada la situación a pesar de que a pesar de que lo acabo de pasar fatal con este tema porque cogí COVID en la feria del libro vaya y sí sí estuve estuve una semanita ahí en casa así que me tuve que saltar un par o tres de firmas estuve una semanita fastidiado y se ve que el COVID afecta mucho a la diabetes y de repente algo que yo tenía muy regulado y muy tal me estaba haciendo unas subidas y unas bajadas que no tenían ningún sentido y pasé como 10 días muy preocupado por el azúcar y se ve que efectivamente el COVID afecta afecta a los diabéticos especialmente si no fuera poco nos llegó una pandemia madre mía claro sí 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 y bueno un contenido que te gustaría hacer en el futuro contenido lo que tú quieras o seguir como estás tan cual mira si me quedo como estoy soy más feliz que nadie en el universo en el futuro yo quiero ser viejito y estar dibujando es todo lo que quiero en mi cueva con una cabra que me traiga paquetes de Amazon y es todo lo que quiero que me traigan mi material de dibujo una cabra así no tengo que tener no tengo que tener ningún tipo de interacción social y dibujar y dibujar y yo voy sacando los cómics y es que es todo lo que he querido hacer en mi vida no os quiero engañar todo lo que hago alrededor de dibujar es un paripé es farándula es decoración mi vida es dibujar dibujar y lo harías y lo harías da igual que tú se muera Twitch se muera YouTube tú ibas a seguir dibujando por supuesto no hay duda ¿cuáles son los directos que más disfrutas? aparte de dibujar los directos que más disfrutas no te diría que hay una categoría o unos directos que disfrute específicamente específicamente más que otros pero sí que los directos mira lo que más disfruto es cuando la gente me hace reír porque tengo un chat que son unos cachondos y lo que yo disfruto realmente es cuando de repente por lo que sea están inspirados creativos y me van dando réplicas y van como jugando conmigo a lo que estamos hablando a lo que estamos tal me van compartiendo ocurrencias o me van pasando cosas eso lo que más disfruto no es tanto lo que yo hago que al final yo de mí pues ya estoy muy aburrido a mí ya me conozco muy bien lo que más disfruto es de las interacciones y de los climas divertidos que se generan de vez en cuando ahí bueno pues hemos llegado Isaac al momento de juego el momento más esperado por la humanidad por la humanidad un poco exagerado pero bueno vamos a dejarlo así vas a tener te lo explico un poco dos minutos para contestar el máximo de preguntas que puedas son preguntas cortas de si no de respuestas rápidas ahí está y nada lo que te he dicho va a haber un ranking el máximo no lo tengo claro pero creo que anda por 30 preguntas acertadas a ver si podemos superar vale o sea que hay preguntas correctas e incorrectas no son preguntas de elegir una cosa u otra preguntas rápidas vale para que para que vayas o rápido si no se va a ir muy lento pues cuenta atrás de 3 2 1 vamos dulce o salado salado tío de mascotas sí playa o montaña playa twitch o youtube twitch película favorita la hemos dicho antes bienvenido a Mr. Marshall actor o actriz favorita ostras José Coronado el primer streamer al que te viciaste el primer streamer al que me vicié pues no sé Ibai Ibai The Amazing Spider-Man o Morbius Amazing Spider-Man color favorito verde ¿te han baneado alguna vez? no ¿tu mejor amigo en el mundo de streaming? Ad Consumer la primera persona con la que has hablado hoy la primera persona con la que he hablado hoy hostia yo que sé tengo que ser sincero me lo voy a inventar mi amigo Alberto de Ponferrada Alberto un deporte que te apasione el fútbol me gusta Zack Snyder o Christopher Nolan Zack Snyder hostia comida favorita comida favorita tengo muchas el hummus hummus ¿cuántas horas estás en el PC al día? depende ahora 5 antes 12 vale ciudad favorita Barcelona no Granada Granada vale ¿el The Ring es Dark Souls 4? sí ¿se va a superar el récord de TheGrefg en Twitch? no tu récord de viewers no lo sé no lo miro no lo sé ya está tu parte favorita de streamear el contactar con la gente tu meme favorito meme favorito hostias no tengo ninguno Cristiano Ronaldo bailando ¿plato favorito de tu país o del extranjero? ¿plato favorito de mi país o del extranjero? hay tiempo nos hemos quedado en 22 22 es que uno se pone nervioso y no sabe sí ha habido ahí una que estás trabado un poquito pero oye bien no está mal tampoco estás ahí arriba bueno oye me ha sorprendido Zack Snyder o sea no te esperaba es que ¿sabes qué pasa? que le tengo aunque no lo parezca le tengo más manía a Christopher Nolan que a Zack Snyder sí porque Zack Snyder al menos es un bruto y un burro que te pone explosiones pero Nolan es el culpable de todo Nolan es el primero que fue de listo con este género con Batman y con todo eso el primero que fue de oh profundo oscuro no lo entenderías esto es muy tal y creo que es el principal culpable de que se hagan según qué cosas con el género de la ciencia ficción a ver qué tal la última de Snyder que está haciendo su Star Wars supuestamente mira me muero me muero de ganas de de gustar eso espero que no sea en 4 tercios por lo menos será capaz no me estrenaría nada bueno ahora vamos pero es que además es un incoherente porque te hace la liga de la justicia en 4 tercios en plan es que así tienes más información y la siguiente película que hace la vuelve a hacer en 16 novenos entonces en qué quedamos claro entonces aquí me estás según tu propia teoría aquí me estás robando información totalmente las dos cosas no pueden ser sí sí las dos cosas no pueden ser y lo peor de todo lo peor de todo es que encima modifica las películas que ya teníamos en 16 novenos como Batman vs Superman en digital y de repente nos ponen 4 tercios también que eso ha pasado o sea yo compré la película en 16 novenos y ahora hay partes que están en 4 tercios horroroso y sabes quién tiene la culpa de esto de nuevo Nolan porque Nolan fue el primero que empezó a experimentar con el formato IMAX y lo que pasa es que luego para sacarlo a cines tenían que hacer unos recortes y unas cosas muy raras entonces Zack Snyder vio eso y dijo tate voy a hacerlo yo pero con todo bueno ahora vamos a pasar a la pregunta del anterior invitado que era Enrique de reseñas cortas vamos a ver qué pregunta nos dejo a ver cuál era tu visión del medio al que te dedicas antes de dedicarte a él y cuál es actualmente la visión que tienes de esto o sea cómo ha cambiado el concepto desde fuera ahora que estás dentro claro es que esto depende claro él no sabía quién vendía es que depende de qué medio el medio de youtube ha cambiado o de youtube o de internet en general ha cambiado tan drásticamente como que antes no existía o sea es un cambio bastante radical y o sea que ni siquiera es como que me podría sorprender porque prácticamente ha crecido conmigo este medio y en cuanto al medio de del dibujo y tal yo me lo imaginaba mucho más hostil mucho más claro artistas dibujantes un mundo cerrado y sin embargo me parece que es un mundo muy abierto y muy muy amistoso donde todo el mundo aporta algo a los compañeros de trabajo y un mundo duro pero mucho más gratificante a nivel personal de lo que de lo que pueda parecer cuando te crees que es un sector más elitista muy bien bueno ahora tienes que dejar una pregunta para el siguiente invitado que como te podemos decir quién es la pregunta puede ser relacionada con lo que quieras la que tú quieras vale ok hola hola qué tal no sé quién eres no sé quién eres pero te quiero hacer te quiero hacer una pregunta quiero que me hables de tu peor cita aquella vez que quedaste con alguien puede ser simplemente una cita de trabajo o puede ser una cita amorosa quiero que me comentes todos tenemos nuestra peor cita ese momento en el que quedaste con alguien para bueno para ser feliz y compartir una vivencia y fue absolutamente y definitivamente desastroso eso quiero saber yo quiero ahí juguillo muy bien buena enorme pregunta enorme pregunta bueno Isaac vamos a acabar la entrevista ya solo quedan un par de preguntas que te quiero hacer ¿cuáles son tus expectativas para el resto del año? mis expectativas es que Baños Playamar siga creciendo y siga llegando a cuanta más gente mejor y desarrollar nuevas historias es todo lo que quiero lo demás ya vendrá solo lo demás de colaboraciones o de programas tal y cual como te digo es farándula y es accesorio todo lo que quiero es y también pediré una cosa que el calor pase pronto vale sé que a estas alturas en las que estamos es complicado pero solo espero que el calor no termine conmigo lo paso fatal en esta época esperemos que no tarde mucho y para concluir me gustaría que dejaras un mensaje lo que quieras tú decir en alto lo que te apetezca hablar ahora un mensaje de lo que sea yo hace seis años que decidí que quería dedicarme a lo que a lo que más amo en el mundo en aquel entonces en aquel momento las dudas eran absolutamente terribles eran eran desoladoras porque uno no sabe si va a cuajar o no yo no os diré que tengáis que dedicaros a lo que amáis porque no todo el mundo puede y a veces las circunstancias vitales no nos lo permiten pero sí que si lo intentáis intentadlo al 200% y no tengáis miedo a que no salga si no sale pues no salió pero nunca te quedarás con la espinita de no haberlo intentado pero si lo intentas inténtalo de verdad constancia esfuerzo y trabajo y estar preparado para que no cuaje por lo que sea pero al menos intentarlo enorme mensaje enorme mensaje nada más que nadir Isaac pues muchas gracias por haberte pasado hoy por Face to Face en Movistar Esports ha sido un placer personalmente ha sido un placer porque ya te digo probablemente lo logio Isaac fuera mi primer youtuber que conocí seguramente sea así así que es un placer totalmente tenerte por aquí hablar un rato contigo y espero que te vaya muy muy bien en todo lo que hagas en tu trabajo tanto en Twitch como en tus novelas en tu dibujo todo lo que sea espero que te vaya muy bien muchas gracias he estado muy a gusto eso me gusta mucho que no lo digáis eso pues un placer Isaac nos vemos en otra chao hasta luego chao 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 chao